Así tiene que ser Ahora lo muestro, ahora lo muestro Che, boludo, mándale este que irá a Zane Además de esto, boludo, por favor Zane, como el año pasado estuviste en Mar del Plata Este año, boludo, tengo que estar En diciembre, en Argentina Y traigo ya los Coscuán Awards Organizados por mí, ¿ok? Zane, este año Te quiero los Coscuán Awards Boludo, te esperamos En Argentina, te animo las puertas Al mejor evento de premios De streamers, los Coscuán Awards Sé que él también tiene su premio Que está muy chupete Así que vení, Zane Te quiero Después, si alguien en Mar del Plata Yo después voy a los Lumi Son los Lumi, ¿no? Los premios del Zane Si no me equivoco